Muy bien, muchísimas gracias. Presentamos ahora y recibimos al Dr. Alejandro Anderson. Gracias una vez más por acompañarnos. Muy bien, para hablar de aterosclerosis, un tema del que mucho se habla, pero quizás hay algunas ideas cerradas, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que es importante aclarar el tema para que la gente entienda que esto en gran parte se puede prevenir y que juega mucho en tu calidad de vida. Mirá, digámoslo así. Nuestro organismo, un organismo está compuesto por muchos sistemas. Sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema nervioso. Cada sistema está compuesto de órganos. Cada órgano está compuesto de tejidos. Y cada tejido está compuesto por células. Y las células, para poder vivir, necesitan oxígeno y nutrientes. ¿Cómo llegan el oxígeno y los nutrientes a la célula? A través de las arterias, de los vasos sanguíneos, de las cañerías que recorren todo nuestro organismo. Y prácticamente, el estado en el cual se encuentra tu cuerpo, la cantidad de vida, la cantidad de tiempo que vas a vivir y la calidad con la cual vas a vivir, depende de qué? De cómo estén tus células, pero en realidad depende de cómo están tus arterias. Por eso hay que cuidarlas. Y qué es la arteriosclerosis, esa palabra que tanto se usa. Es el desgaste y el endurecimiento de las arterias. Cuando yo digo aterosclerosis, que es con la letra T, me refiero a las arterias de calibre grande, que son arterias realmente más parecidas a lo que es un caño de plástico, porque tiene una capa elástica que la mantiene, digamos, siempre armadita y con forma. Esa arteria tiene la posibilidad, cuando vos la sometés a factores de riesgo, de durar menos tiempo que para el cual está preparada y programada. Si vos una arteria la sometés a más presión, se va a gastar antes. Si hacés que circule mucha azúcar en sangre, se va a desgastar antes. Cada factor de riesgo vascular hace que tu arteria rinda entre una vez y media y tres veces menos. Y lo peor del caso es que si vos juntás factores de riesgo distintos, se multiplican entre sí. ¿Se pueden evitar los factores de riesgo? ¿Algún más o todos? Y mirá, ¿cuáles son los factores de riesgo que desgastan las arterias y por tanto te perjudican tu cantidad y calidad de vida? Empecemos. El colesterol. Todos conocemos el famoso LDL o colesterol malo, que se fija y se infiltra en la capa interna de la arteria, le forma como un empedrado, que son los ateromas, por eso se llama ateromatosis. Esas placas se ponen bien gordas, son como un ladrillo que está en la pared de la arteria y finalmente se abre por arriba y se ulcera. Entonces se fija el calcio, se calcifica y se forma ahí un merengue que es la placa ateromatosa ulcerada que secundariamente se puede trombosar porque es como cuando vos te lastimás en la piel que se te forma una costrita. Cuando te lastimás por dentro de la arteria también se te forma una costrita y eso en realidad es el ateroma. Si ese ateroma se desprende y viaja por la arteria, es un émbolo. Todo significa el desgaste. Factores de riesgo entonces. Entonces, colesterol, hipertensión arterial, diabetes, sedentarismo, todos estos factores, la homocisteína elevada, todos estos factores desgastan y el cigarrillo tu organismo. Y si vos tenés varios, se van multiplicando entre sí, tres por tres por tres. Bien, última pregunta, 30 segundos. ¿Afecta las facultades mentales? Cuando las arterias que se comprometen son las de nuestro cerebro, o sea, hay una arteriosclerosis en el cerebro, dan la demencia multiinfarto y por tanto, uno de los tipos de demencia, obviamente, de deterioro intelectual. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Anderson. Nosotros nos despedimos. Nos estamos encontrando en el día de mañana, aquí por Plus Satelital, hora 14, para continuar ocupándonos de su salud. Será hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!